El Fondo de Cultura Económica continúa a la vanguardia en medio de avances tecnológicos y digitales y es el conducto por el cual México es un eje transmisor de conocimientos y de cultura. En entrevista con Otimex, el director José Carreño Carlón aseguró que el Fondo de Cultura Económica tiene toda una oferta de libros digitales y ahora cuenta con proyectos muy interesantes para tener más aplicaciones móviles. Con proyectos muy interesantes para tener más apps, más aplicaciones, tanto para niños, para inducir a la lectura temprana, como para jóvenes universitarios y para gente de todas las edades. Carreño Carlón estuvo en España para presidir la inauguración de la nueva librería del Fondo de Cultura Económica, llamada Martín Luis Guzmán, que se suma a la ya conocida Juan Rulfo y que en este caso ofrecerá a todos los visitantes contenidos mexicanos. Esta librería Martín Luis Guzmán, esta nueva librería en la nueva Casa de México en Madrid, en España, pues pretende tener aquí por supuesto una muy buena oferta de libros sobre México y también sobre todo América Latina, porque ya sabemos que México de alguna manera es un eje importante de transmisión de conocimientos de vida cultural, de creación de todo el mundo, de todo el mundo en español o el mundo del libro en español. El director del Fondo de Cultura Económica elogió la ubicación de la Casa de México en el barrio de Chamberí de Madrid, rodeado de universidades y siendo una zona altamente cultural, que va a combinar esta oferta de libros mexicanos con un énfasis universitario. Y bueno, pues toda la oferta, digamos, de lo que llamamos el catálogo académico del Fondo de Cultura Económica, que tradicionalmente ha sido, digamos, el catálogo de vanguardia de las universidades desde hace más de 80 años. Con información e imágenes de Carlos Mesa y Adela Maxuini, corresponsales en España, Notimex.